Aquí comienza Los Astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay, Daber Urbay, el poder de la fe. Sábado de alegría, sábado de intensas emociones y vibrará el cosmos y fortalecerá nuestro corazón. Todo está lleno de la bendición de Dios y todo está corrompido por la maldad del hombre. Las aguas no son tan puras, están muriendo los peces, están intoxicando la tierra, están envenenando el planeta. Y fuera de eso, muchas mentes envenenadas con la aparición del monstruoso sentimiento negativo del odio, de la avaricia, de la gula, de querer todo para mí, de la abundancia pero para mí. Que el Señor se apiade y tenga misericordia de aquellos que caerán bajo el peso de sus propias culpas. Y aquellos que padecen y que sufren y que son amargados, porque no buscan, porque no piden auxilio, porque no huyen del peligro, porque no hacen nada para cambiar o mejorar su existencia, su situación, para mejorar su salud. Se tiene que poner de su parte, ponga hoy de su parte, preste atención a estas enseñanzas que proceden de lo alto. Esta misericordia con que el Señor me ha elegido, no por ser preparado, sino por eso me ha preparado, porque fui su elegido. En el gran encuentro de la vida, les invito para que no sigan sufriendo en silencio, para que no lleven solitarios esa cruz a cuesta que le sacó ampolla al corazón, que por ahí pueden hacer los odios, que por ahí pueden hacer el camino a la delincuencia, una necesidad de una persona desempleada, puede ser tocada, ha tocado por mucho negativismo, una mujer necesitada con hijos hambrientos puede caminar por el sendero de la prostitución, que no es lo que Dios quiere, pero si no se dejan ayudar, si andan desesperados, humillados, diciéndose que el destino, que Dios no existe, que ellos nacieron para sufrir, que han sufrido tanto más que Dios, cuando el sufrimiento de Dios es único y sufre por vernos así y sufre porque somos desobedientes, como sufre el papá y la mamá viendo a sus hijos desobedientes peleándose en el uno contra el otro, uno criticando al otro, maldiciendo al otro, poniendo que eran del uno y del otro, eso es desequilibrio, pero desequilibrado también está el planeta, pero mal de muchos consuelo y tontos, no, si el planeta se desequilibra, si hay unos que lloran y gritan sus angustias, que porque sufren, porque no encontraron apoyo si los hay, pero son más los que no buscaron, que no se dejaron ayudar, que fueron sordos porque el demonio ensordece y el demonio vuelve mudas a las personas que no agradecen, vuelven ciegos a las personas que no ven la realidad de quien quiere ayudarles, cuántas personas le estoy dando gracias al arcángel hoy, porque vieron el cambio, porque buscaron el cambio, porque tocaron, se les abrió y encontraron la paz, el amor, la dicha, la fe, la alegría, la esperanza, la riqueza, la protección, la paz, la serenidad, la tranquilidad, usted también la puede encontrar, hoy estaré atendiendo consultas, hoy sábado, hoy sábado 7 de diciembre, prendamos esas luces internas, nada más bonito, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces, todos los signos, todas las personas que quieran entender y comprender la grandeza del amor, hoy voy a mostrarles para comenzar el curso de este sábado, un ejemplo, los animales tienen a veces más conciencia que nosotros, a veces los animales tienen actos tan humanos y hay veces en que los hombres tenemos actos de irracionales, este perrito que ustedes van a ver, protege de la manera más hermosa, más bella y es un ejemplo de vida y es un ejemplo de conducta, hermanas, su corazón hermanos, niñas, ancianos, se llenará de una ternura sin igual e incomparable y con esa ternura recorreremos el mundo maravilloso de la oración, no hay que ir solo a misa, no es que yo voy a misa, no hay que solo orar, hay que ir a misa, hay que orar, Dios es oración, las oraciones que aquí traigo son necesarias, no es por rellenar, no es porque no tenga cartas de agradecimiento, si las personas que terminaron su tratamiento con una situación totalmente diferente, porque terminaron, porque pagaron, porque están felices y volverán el otro año porque están ocupadas en una y en otra cosa, en una visita, en un paseo, gente paseando, gente que no vive amarrada a una vida de dificultades, entonces estoy agradeciendo, ellos podían haberse hecho el programa con ellos aquí o podíamos haber hecho el programa con testimonios, pero no, es que ellos somos desagradecidos en este campo, todos con los santos, que los tenemos ni como adornos, bueno como adornos hay veces que lo tienen, pero estos son compañeros a los que hay que darle vida y uno le da vida a los santos haciendo obras sinceras, actuando con la verdad, porque ellos no van a alcahuetear y ellos hacen milagros incluso a personas que no están con ellos, pero porque pagan la fe, pero esa fe que ustedes ponen son la que pagan, y la fe cuando uno actúa de mala fe, ellos le cobran a uno, ellos mismos, ellos no son como el de gota a gota, pero también castigan, también exigen que se les cumpla, y bendito sea Dios, hermanos miremos las oraciones de hoy, hoy es un día muy especial, el Señor quiere que yo alumbre su interior, que alumbre su cerebro, que se le prenda la luz de la esperanza, se acaba la esperanza de la vida cuando se vive en tinieblas, porque el Rey de las tinieblas quiere aislarlo de la gente que progresa, de la gente que estrena, que come bien, que pasea, que va al cine, que va al parque, que va a la playa, que va a la piscina, que va al río, no al que se encierra, al que se encierra, el demonio lo llena de amargura, de pereza, de incomodidad, de inseguridad, de incertidumbre, de indecisión, de los indecisos, se vale el demonio, mire este perrito tan hermoso, mire que ejemplo tan lindo. ¿Tienen problemas económicos? Una ayuda muy especial, no olvide que la ayuda que yo le doy a usted, es una ayuda que debe pagarla, pero esa plata no es que usted tenga que ir a endeudarse, o que tenga que pagármela, como cuando compra el carro, tiene para pagar la cuota, o le cobran intereses o le quitan el carro, lo mío paga siempre y cuando tenga con qué pagarla, no sacándole la comida, no, 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 ni mucho menos, porque hay personas que dicen que hay que pagar con sacrificio, con dolor, que entre más, no, si usted no tiene con qué pagar, primero coma, vista, pague sus cosas y de lo que le queda me abona, si no le queda no me abona, ese es el compromiso, esa es la garantía que yo ofrezco. Hoy estaré atendiendo consultas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, garantizo los tratamientos que terminan antes del 20, en esta época lunes o martes estoy terminando con muchos compromisos de ventas, de casas, de carros, de arreglar situaciones en el hogar, esposos que volvieron, hijos que se los desamarré de hechizos, de embrujos, drogaditos que recuperamos con los arcángeles benditos, San Miguel, San Rafael, qué ejemplo tan hermoso el del perrito, ¿no? Ahora, vamos a unir esta petición, Señor, que no nos falte el dinero, solo tú sabes cuán necesitados estamos y sabes cuánto ayuda podemos brindar a personas que tenemos en mente si tú nos regalas hoy un número, una bendición, si nos enriqueces, tú eres el rey de la prosperidad porque te hiciste es pobre para que nosotros nos enriqueciéramos con el peso de tu cruz, pagaste nuestras deudas. Después de esta oración a San Cipriano, venimos a hacer la conexión con la oración, venimos con horóscopos en este gran sábado en que lo sigo esperando en Santa Rosa de Cabal y espero que se pare en su cita para hoy. Cansancios, dolores, fatigas, migrañas, enfermedades desconocidas, está desahuciado. Bueno, hoy atiendo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Oración a San Cipriano y vengo con la conexión con los primeros horóscopos y el agüita. Ya regreso con ustedes. Grande es el cielo e inmensa es la tierra, pero es más grande el poder que profesas, Santísimo. La carencia es mala, la fe es buena y yo tengo ambas en estos momentos. De todos, carezco de dinero para salir de mi problema, mencionar. Pero, tengo fe en ti, San Cipriano y solo necesito de ello. Te invoco, para que traigas así a mí, las personas que me darán solución a este problema y poder conseguir dinero para salir avante. Aleja mis dudas y preocupaciones y perdona mi falta de fe. Te ruego, de rodillas te apiades de mí que solo contigo cuento. En mí encontrarás un siervo fiel. Por ello te prometo, ser tu aliado y fiel devoto. Amén. Bendito sea, Señor, Dios Todopoderoso, que has concedido a tu siervo Cipriano, porque fue mártir también, Señor, y padeció la muerte por haber encontrado el camino de la salvación, porque fue misionero del demonio. Que todas las personas que hemos invocado a San Cipriano, hoy logremos los objetivos. Que las personas que me visiten hoy, tu médico amado, mi amado médico, mi gran compañero, mi inigualable amigo, mi inseparable amigo, mi amigo verdaderamente del alma, San Rafael, gracias, Señor, con qué bondad, con qué dulzura, con qué mansedumbre, con qué ternura, con qué caballerosidad, qué príncipe celestial me ayude a curar a los ciegos que no ven la verdad de lo que les está pasando, a los sordos que no quieren escuchar los consejos que les estoy dando, a los inválidos que no quieren caminar para buscar la solución a sus problemas, a aquellos que están muriendo y morirán en un mundo de desesperación porque quieren vivir así, dominados por el demonio, por la desconfianza, porque hasta de ti dudan, dudan de las imágenes y dudan de quienes hablamos desde lo más hondo de nuestras almas, de tu amor y de tu poder. San Cipriano, bendícelos con mucho dinero, en el nombre de Dios, amén. Oración maravillosa a San Antonio de Paula seguidamente, porque esto es entrega directa y sagrada a Dios de parte de David Urbay porque San Antonio me va a ayudar a recuperar el hogar, a recuperar el que está en la droga, al que está deudado, al que está desempleado, a la mujer que está humillada, al hombre que está ligado, rezado, conjurado o ligado. Oración a San Antonio y ya venimos aquí con los horóscopos y con temas muy importantes. 13 minutos con San Antonio de Padua 13 minutos que estaré a tus pies, Padre mío San Antonio, para ofrecer mi invocación sentida ante tu imagen milagrosa de quien tanto espero. Pues bien, se ve que tú tienes poderosas fuerzas divinas para llegar a Dios, así lo revelan tus patentes milagros. Padre mío San Antonio, pues cuando acudimos a ti en horas de tribulaciones, siempre somos prontamente escuchados. Hoy que es un día tan grande, llegarán a ti miles de almas, que son tus fervientes devotos, a pedirte porque sabemos que nos harás grandes concesiones, poniendo en primer turno a los más necesitados para que reciban tus favores. ¡Qué consolado me siento al entregarte mis penas! Espero, Santo mío, me concedas la gracia que deseo, y si me la concedes, te prometo contribuir con una limosna para tus niños pobres. Tres grandes gracias te concedió el Señor, que las cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recordadas, y las propuestas aceptadas. ¿Cuántos devotos llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres, y tú jamás te niegas a concederlas? ¡Que llegue hoy a ti lo mío, que tan necesitado pone a tus pies este humilde devoto! Mi buen y poderoso San Antonio, sé que tú siempre estás ahí y escuchas nuestras peticiones. Yo confío en tu milagrosa ayuda. Te ruego, lleva a los cielos mi deseo para que Dios misericordioso me otorgue, que vea realizado lo que con fe he solicitado. Por Jesucristo nuestro hermano y Salvador. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias le doy al Arcángel San Gabriel. Mañana hay un programa muy especial a la Santísima Virgen de la Sagrada Concepción. El lunes, en honor a las benditas salmas del purgatorio, dándole las gracias por las personas que se libraron de morir, de cáncer, de tumor, de sida, de hechizos, de brujos, y que nos ayudó a vencer enemigos. En el nombre de Dios, tómese en un poquito de agua, San Antonio les ayudará a recuperar su fe perdida. Oren hermanos, un Padre Nuestro, un credo, no es ir a misa solamente, no es tener fe en el Arcángel, no es ir a la Virgen de Jordán, no es celebrar el día del niño Jesús, no es solamente el día del Señor de los Milagros, todos los días hay que orar, y nada reemplaza la Sagrada Eucaristía. Van a ver cómo nos sentimos, las personas que estuvimos en la Santa Misa, que celebró el Padre Fabio López López, el 29 pasado, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Ellas descansaron, y nosotros sí que estamos descansando, ellas aliviaron sus penas, y nosotros estamos aliviando las nuestras, la Santa Misa, no olviden. Atención las personas de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. Atención las personas de Aries, muestra sin miedo tus emociones, y déjate llevar por lo que te apetezca en este sentido. Tu lado más apasionado, Aries está hoy en alza, y eso te facilita poder buscar pareja, si no tienes o disfrutar mucho, del juego de la seducción. En cualquier caso, vas a pasarla muy bien. Tauro, vuelve a ti, Tauro, una relación del pasado, que ya habías dejado completamente de lado, pero algunos asuntos en común, te ponen en contacto de nuevo, y no te quedará más remedio, que hablar con esa persona. Lo mejor es que mantengas un tono amable, aunque neutro. Géminis, Géminis, si hay alguien cerca, a quien notas que desagradas mucho, lo cierto es que no puedes hacer gran cosa, salvo alejarte de ella o de él. No todo el mundo puede gustar a todo el mundo, acéptalo y dedícate a lo tuyo, sin pensar más en lo que dicen, o no dicen de ti. Cáncer. Cáncer. Los amigos de verdad cánceres, pueden jugar un papel fundamental para acercarte a alguien, que desde luego te trae un montón. No seas tímido, y pídele el favor sin ningún tipo de miedo, porque estarán dispuestos a ser de puente, para conducirte a la nueva vida. Leo. Hay muchos objetos cerca, Leo, ya que no vale ni es el momento de tirarlos, de renovar un poco tu entorno. No te dé pena desprenderte de ellos, porque en realidad lo importante no es lo material, y lo sabes. Haz un sitio en tu vida para otras cosas, o simplemente deja un espacio abierto. Virgo. Virgo, dedicarás hoy parte de tu tiempo a los demás, probablemente en una causa solidaria que te interesa mucho, y por lo que no te importa perder parte de tus horas libres. Te sentirás muy satisfecho con ello. No buscas nada más que eso, y su agradecimiento será infinito. Hermanos en la ciencia, hermanos en la fe, su dinero no le alcanza, no tiene trabajo, no tiene alegría de tener lo que necesita en esta Navidad. Todavía hay tiempo, déjase de ayudar. Hoy atiendo en Pereira, mejorará su suerte, cambiará su vida, pagará sus deudas, y tendrá un futuro mejor, y recibirá un año libre de negativismo, de envidias y traiciones. Hoy atiendo en Santa Rosa de Cabal, recuerden el teléfono 311-390-2594. Vamos enseguida a la oración, el credo de la Iglesia Católica, y ya regreso aquí. El credo, porque creemos en Dios Todopoderoso. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino, no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconozco un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero, la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. En el credo, se articulan las grandes verdades de la fe cristiana. Dios es Padre, Creador y Salvador, que ama a las personas, y ofrece su salvación. Dios es Hijo, Jesucristo, que entregó su vida para salvarnos, su vida y su mensaje, nos enseñan a ser felices, con Dios, con los demás, y con uno mismo. Dios es Espíritu Santo, que guía a la Iglesia, y le da fuerzas, para ser cada día, más auténtica. La resurrección, y la vida eterna, son la salvación, y el destino final, del ser humano. La fe cristiana, es el camino, para la resurrección definitiva. La Iglesia, es la comunidad, de los cristianos, que profesan la fe, celebran la resurrección, de Cristo, en los sacramentos, y en la liturgia, y practica, sus enseñanzas, por la moral. Me han de disculpar, por favor, dije que atendía en Pereira, es que toda la vida, uno en Pereira, y en estos días, incluso, se nos salieron, unas cuñas, que mencionaban, la dirección, de Fidocentro, y allá fue gente, ay profesor, pero es que ahí, salió en la dirección, no, es que se me, se me pasó por alto, porque eso, no es ni del grabador, sino que soy yo, el que designo, ahí estas cuñas, hay que ponerlas, pero, hombre, me perdonan, dije ahorita, que Pereira, no, pero es Santa Rosa, si este programa, le gustó, el de mañana, le va a gustar, no el triple, sino el doble, no el doble, sino el triple, y tomará, multiplicará, deseos y anhelos, porque esto va directo al alma, al alma de quien quiere, de quien quiere dejarse ayudar, porque el que no quiere, el que no quiere, el que no oye, no hay peor ciego, que el que no quiere ver, no hay peor sordo, que el que no quiere oír, hay personas que les entra, por un odio, y les sale por el otro, pero hay personas, que no les entra, por el uno, ni por el otro, bien, tienen su derecho, o sea, que no les entra nada, no oye nada, no quiero eso, no quiero eso, no existe eso, sigo sufriendo, estoy salado, estoy hechizado, tengo hambre, aguanto hambre, pero no creo en profesores, no creo en hechicería, no creo en tonterías, no creo en marranadas, pero siguen pasando marranadas, porque vivir uno en la pobreza, porque vivir uno en el desaseo, porque vivir uno en la escasez, es una mala vida, y eso Dios no lo quiere para nadie, si Dios permitiera eso, si Dios quisiera eso, ¿qué haría yo aquí, diciéndoles que les voy a cambiar su vida, que les voy a ayudar a cambiar su vida, caso soy ningún inepto, ningún dopado, ningún extraviado, ningún dementen, ningún desquiciado, soy un hombre con los pies puestos sobre la tierra, porque Dios me ha enseñado, y porque me he arrodillado ante él, estoy en capacidad, de solucionar su problema, por grave que sea, hoy en Santa Rosa de Cabal, atención las personas, que nacieron bajo el signo de Libra, Scorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pizarro, Libra, deja volar tu imaginación, y no estás tan apegado hoy a lo material, visualiza tus deseos Libra, aunque te parezcan imposibles, porque de esa manera puedes impulsarte, a llegar más allá, y sacar tu mejor yo, en cualquier caso, lo que consigas poco o mucho, será un éxito, Scorpión, baja tus expectativas sobre alguien, que al principio, te parecía muy de fiar, y ahora, te estás dando cuenta, de que no lo es, no confíes ningún secreto, a esa persona, que te puede dejar al descubierto, Scorpión, es mejor que tengas, todas las precauciones posibles, Sagitario, desanimarse no debe ser una opción para ti, por mucho que no te guste lo que digan, o las cosas, no están saliendo a tu gusto, quizás sea una oportunidad, para buscar otras salidas, aprende, de los errores, ya que eso te hará, o nos hace, más ácidos, Capricorno, Capricornio, te reunirás con un amigo, o con alguien, que te abre algunas puertas, o tomas y temas interesantes, y no habías descubierto aún, eso te hará cambiar la mirada, sobre lo que sucede a tu alrededor, cuida tu imagen, es importante, para tu futuro, Acuario, Tomarás una decisión, que a ojos de los demás, no es demasiado correcta, pero es tu vida, y debes hacer con ella, lo que consideres oportuno, explica tus motivos, pero mantente firme, en todo, en especial, con aquellos que consideras, más importantes, en tu libertad, Pisces, busca ayuda, de un profesional, para un tema, de documentos, relacionados, con el extranjero, que es bastante complejo, asegúrate, Pisces, de estar en buenas manos, pide referencias, de esa persona, antes de poner en marcha, nada, ni de pagar, ningún dinero, usted no va a pagar, si no ve cambios, usted no va a pagar, el tratamiento, si no tiene de dónde, que yo le diga, págueme el tratamiento, vaya pida prestado, para que me pague, el tratamiento, sería directa, y francamente, un ladrón, pero usted me va a pagar, de lo que tiene, si no tiene, no me paga, puede que yo pierda, mi tiempo, pero es que no se pierde, si eso fuera así, yo hubiera tenido, miles de problemas, pero la plata llega, aún, a aquellas personas, que aún diciendo, no puedo, no puedo, y el que dice, no puedo, es porque no puedo, dispóngase a decir, puedo, si usted maestro, da ver urbay, con más de 50 años, se equivoca, pues no le pago, que la culpa no es mía, sino suya, y eso se lo digo yo, si ustedes no les va bien, no van a pagar el tratamiento, porque yo me equivoqué, y si uno se equivoca, no le pueden pagar, hermanas, en la ciencia y en la fe, hoy, atiendo consultas, en Santa Rosa de Cabal, todavía hay tiempo, para que llame, al 311-390-2594, con su permiso, feliz navidad, mañana, día de la sagrada concepción, aquí, aquí terminan, por hoy, las grandes enseñanzas, del gran maestro mayor, doctor, honoris causa, en metafísica, parapsicología, y ciencias afines, Tabel Urbay, quien gracias, al talismán de la plata, deja en el ambiente, el aroma de la prosperidad, separe su cita, ya, teléfono 311-390-2594, Tabel Urbay, Tabel Urbay, el poder de la fe. TOS